Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La semana pasada, el Partido Popular firmó con el PSOE la constitución, un pacto, en fin, de una subcomisión parlamentaria dentro de la Comisión de Igualdad para controlar los contenidos de las redes sociales. Más concretamente, para vigilar aquellos contenidos que pudieran considerarse como de incitación al odio. Recuerdo, subrayo, repito, el PP pactó con el PSOE la creación de una comisión para controlar las redes sociales. Apenas tres días hábiles después, Pedro Sánchez ha presentado, lo hizo hoy, su plan, lo presentará mañana en detalle en el Congreso, ¿verdad?, para controlar a los medios de comunicación. Y, naturalmente, le ha pedido su concurso al Partido Popular, claro, porque ha votado el otro, pues no va a votarlo uno. Bueno, y el Partido Popular lo va a tener francamente difícil para explicar por qué es partidario de controlar las redes sociales y no controlar los medios de comunicación, si es que, finalmente, es a su postura que esperemos que sí. ¿Qué le pasa al Partido Popular? O sea, no es normal, no es normal, no es normal que con un señor que ha dictado una ley enteramente liberticida como la ley de memoria democrática, el Partido Popular se avenga a firmar un pacto para controlar las redes sociales. No es normal que con un señor que les ha engañado en todos y cada uno de los pactos que han suscrito con él, repita una vez más la constitución de una comisión parlamentaria sobre una cuestión tan sensible como el control de las redes sociales en un contexto en el que el gobierno ya había anunciado, Sánchez, mejor dicho, ya había anunciado que iba a tratar de meter la cuchara para coartar la libertad de expresión. ¿Qué es el Partido Popular? Yo estoy convencido de que en el Partido Popular hay miles de personas absolutamente convencidas de la necesidad de proteger las libertades públicas, defender la democracia, son patriotas convencidos, estoy seguro, pero que actúen en consecuencia, porque lo que han hecho la semana pasada es tanto como abrir la puerta a Pedro para que a este les diga, esto también me lo firmáis, porque además, y Sánchez lo ha recordado hoy, el Partido Popular en el Parlamento Europeo votó el mismo reglamento en el que ahora se apoya, retorciéndolo, es verdad, pero en el que ahora se apoya para tratar de dictar esta nueva ley liberticida, o en lo que al final se sustancie verdad en España en materia de medios de comunicación. En fin, la semana pasada criticábamos a Vox por su misoñez parlamentaria con el asunto ese de la moción sobre financiación que el PP convirtió en lo que no era para dejar a Vox a los pies de los caballos. Bueno, pues hoy Sánchez ha dejado al PP a los pies de los caballos. Da la impresión de que aquí solo piensa uno, que es Pedro, que eso es lo peor que nos podría pasar, salvo que efectivamente el PP esté a favor de controlar los contenidos en redes sociales, contenidos ideológicos, y está a favor de pactar ese control con alguien como este gobierno, este gobierno que hoy mismo hemos sabido, gracias al confidencial, está montando desde Cerraz un aparato de intoxicación informativa para cubrir de estiércol a jueces, a periodistas y a todo el que se le ponga por delante. En el Partido Popular me parece que alguien se lo tiene que mirar, porque hasta ahora problemamos con la cosa de que PP era Poncio Piratos. Un paso más y se convierten en Judas Iscayote.